¿Qué tal? Sí, cuando ya cambia la dirección, ¿no? ¿Qué tal? Pero, madre mía, es que esas películas las has hecho con los mejores directores que había. Y son películas que han pasado a la historia del cine español y que, vamos, no sé, es que yo estoy muy orgullosa de ellas. No tengo ningún problema, nada, nada en absoluto. Y, además, creo que enseñaban cosas que se debían enseñar, porque contaban cosas que, si no las veías, es que era necesario verlas. Y es que se contaban y se veían de una manera tan bonita y tan sutil que, bueno, no sé si ahora se sabría hacer igualmente bien. Yo en octubre va a ser 40 años que me dedico a esto, que se hice pronto. O sea, imagínate todo lo que he vivido, todo lo que he visto. Cuando se rodaba en 35, cuando las jornadas eran de 8 horas de trabajo, con comida incluida. Sí, hemos hecho la estancada de Vallecas, el año de las luces, 27 horas. O sea, y de repente las jornadas de 12, de 14 horas. Y dije, perdona, si las grandes películas de la historia del cine español se hacían con jornadas de 8 horas. Entonces hacían las otras cosas de otra manera, salían absolutamente maravillosas también. Pero es verdad que también ha habido cosas feas que ahora no se permitiría. Y ahora, por lo menos, habría un altavoz para poder alzar la voz, ¿no? Y bueno, hay. Pero a mí que me quiten lo bailao. Yo he tenido la suerte de haber trabajado, por ejemplo, no una, sino varias veces con Paco Raval, con Fernando Rey, con Agustín González, con Manuel Alexandre. Muchos de vosotros no sabréis a lo mejor ni quiénes son, pero son verdaderas, no sé, cómo definirlos, ¿no? Porque me consta, y eso es cierto, que no son todo facilidades solo porque sea la guionista mujer, la directora mujer, no, no, no. O sea, todavía sigue costando y todavía salen por ahí a la luz de repente conversaciones que gente graba de no, 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 aquí está, a ver, a la mujercita, ahora el feminismo, tal, y que se tiran proyectos también. O sea, ser mujer en este mundo es muy complicado, muy complicado. Y aunque se haya avanzado mucho, yo pienso morirme como entre 92 y 94 años, tengo previsto. Te aseguro que cuando me muera con esa edad todavía seguiré viviendo lo que es nuestra lucha por alcanzar metas y por alcanzar sueños y porque, bueno, y porque se igualen las condiciones en los sueldos y por tantas cosas, de verdad. Terrible, lamentable, horroroso, o sea, me espeluzna, ¿cómo lo voy a ver? O sea, que haya que, pero no sabes la tranquilidad que te va. Hemos vivido todas tantas situaciones con gente que se toma dos copas y es decir, me puedes dejar en paz, o sea, me puedes dejar en paz. Y no lo entienden, y babosos, o sea, es que las situaciones que vivimos son horribles y hemos vivido todas, pero no en nuestra profesión, en los bares, en el mundo en general. Que es lamentable que tenga que haber personas a las que tengas que recurrir, pero ay, qué bien que las haya, que las haya, sí, sí, porque siempre hay torpes o repugnantes o llámalo, que no sé cómo llamar.